Bueno, vamos a un problema propuesto. Este problema deberían tratar de resolverlo y dice lo siguiente. Elaborar una función que reciba tres enteros y nos retorne el valor promedio de los mismos. Acá deberían detener el video y tratar de resolverlo. En el caso de que no salga o quieran ver otro algoritmo propuesto, pasamos a codificarlo. Vamos a grabarlo inicialmente. Este se trata del ejercicio 123. La función le vamos a dar el nombre de retornar promedio. Va a llegar tres valores y me explique retornar el promedio de estos tres valores. El promedio se calcula el valor 1 más el valor 2 más el valor 3. Todos ellos divididos por 3. Y mediante la palabra clave, retorn, devolvemos promedio. Vamos a hacer desde el bloque principal la llamada. Previamente vamos a descargar tres valores. Convertimos en enteros lo que nos devuelve la función input. Inputs, que dijimos que la función input. El valor 2. Y finalmente vamos a agarrar el valor 3. Convertimos en enteros lo que nos devuelve la función input. Bueno, llamamos a la función, retornar promedio, pero lo vamos a llamar directamente y pasárselo como parámetro al print. Valor promedio de los tres números. Ahora promedio de los tres números ingresados. Llamamos a retornar promedio y le pasamos valor 1, valor 2 y valor 3. Bueno, ahora debemos ejecutar y probar si no hay ningún error sintáctico. Vamos a ingresar. Valor promedio de los tres números ingresados es 43 y pico. Probemos nuevamente. Carguemos 20, 60, 80. El valor promedio es 53. Si cargamos todos el mismo valor, promedio tendría que ser exactamente ese valor. 4. Bueno, con esto queda resuelto el problema propuesto. Gracias.